Corre mamita, que ahí vienen, que ahí vienen los pacos Corre mamita, que ahí vienen, que ahí vienen el guanaco Corre mamita, que ahí vienen, que ahí vienen los pacos Corre mamita, que ahí vienen, que ahí vienen el guanaco Corre, corre mamita, corre Te van a alcanzar, te van a matar, te van a disparar ¡Gracias!